Hablaremos de datos relevantes, hechos 100% verídicos, información semanal, tu mundo de Xbox aquí lo encontrarás. Bienvenido a Xbox 10. Comenzamos. ¿Te has preguntado si se puede jugar Gears of War 4 sin comprarlo, ni usar trucos maliciosos que pongan en peligro tu consola o tu perfil? Pues te tengo una buena noticia, si eres fiel seguidor de esta saga, pero has escuchado las críticas del juego y no te arriesgas a comprarlo, pues te tengo una opción para cambiar esa opinión del juego, si no es así confirmarla. En Gears of War 4 tendremos una pequeña demo, pero no te alarmes, esta no será una demo normal y corriente, con ella podrás probar todas las modalidades de juego, ya sea horda, campaña o multijugador, con el límite de tiempo de 10 horas. En esas 10 horas podrás hacer lo que te salga de los huevos, o en su defecto o varios, aunque en la campaña si estaremos limitados a unos ciertos capítulos, pero no le veo nada de malo a eso. Si tú vas a jugar esa cosa es para partir culos en el online, o me equivoco. Esta es una buena noticia para la gente que quiere probar el juego y no ha tenido la oportunidad de hacerlo, ni jugarlo con amigos, ni comprarlo, ni nada parecido. La demo estará activa por 10 horas para cada perfil, no será como estamos acostumbrados, el límite de tiempo por un fin de semana o algo así. La demo siempre estará activa para los nuevos usuarios que no han jugado el juego y yo creo que te va a dar la opción de descargarla directamente, y así dar tu opinión, y de ahí mismo decidir si lo compras o no. Igualmente contaremos con la demo para Windows 10, así que ya sabes, te dejo dos cuestiones. ¿La descargarías para darle una oportunidad al juego? Y la otra sería, si este video está bien vergas, ¿por qué no le has dado like? ¿Acaso eres retrasado? No te creas, si no me conoces, me presento, soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura. Aquí encontrarás todo lo relacionado con el mundo de Xbox, si te interesa, suscríbete, y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta otra! ¡Gracias!